El principal beneficio que me brinda Millos es la posibilidad de ser independiente en mi trabajo y de poder tener acceso a la información y a la comunicación. Me independicé ya hace 10 años, va a nacer, porque consideré que tenía muchas capacidades y muchas opciones como independiente sin tener que estar empleado. Y gracias al apoyo que uno tiene del Ministerio de las TIC en temas de tecnología, pues he podido hacer muchas cosas de las que he hecho en la vida y de las que sigo haciendo. Mi trabajo lo realizo prácticamente de manera independiente a través de mi computador convencional, pero que tiene un programa, un lector de pantalla que es el Jaws for Windows, que es el que suministra el ministerio y esto me ha permitido adquirir esa independencia tanto en la elaboración de mis documentos como en la lectura de mis documentos, incluso para temas también personales, ya no solo temas de mi profesión, sino temas recreativos, de leer un libro, de escuchar música, etcétera, etcétera. Yo recomiendo los programas de Convertik porque son un verdadero apoyo a personas con una situación de discapacidad. Son herramientas tecnológicas que de una u otra manera le ayudan a compensar a una persona con discapacidad como yo, precisamente esa falta en este caso de la visión. Por eso recomiendo Convertik.